Después tenemos el mole de piñón que preparó a Pedro Martín Morales Victorino. Sí, este mole de piñón, él nos comentaba que es un ingrediente poco común para la cocina, él sí tiene una amplia experiencia en la gastronomía y es un mole muy delicado y que tiene sus particularidades, es una receta que él buscó o trabajó con su familia, o sea, es una cuestión que hizo como un trabajo de familia y de nuestra receta, entonces eso también es muy importante. Ok, tenemos aquí el piñón, el piñón blanco que es la catropa kurka, vamos a tostarlo. El tostado es bastante importante ya que no se debe ver oscuro por la parte exterior, debe verse claro, por la cantidad de grasa que tiene este producto, el calor aumenta de adentro hacia afuera, es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de tostarlo. Algo curioso de este producto, que es el piñón blanco, es que hay 3.500 variantes en el planeta y solo dos de ellas existen en medio. Este piñón lo sembramos en casa, mi papá y mi mamá, son los encargados de producir la catropa kurka, o piñón blanco. Ok, aquí hice el proceso del tostado, para el proceso del tostado debe ser a fuego muy bajo, porque si no lo quemamos, y ya cuando lo quemamos amarga bastante. Ya que tenemos el tostado de piñón, vamos a empezar la molienda. Posteriormente se muele el chile costeño, que es parte fundamental para este platillo. Ya que tenemos la pasta con el chile costeño, vamos a diluirla con un poco de agua, para empezarla a cocinar. Y lo voy a hacer aquí. Ya que tenemos la pasta diluida, vamos a incorporarla en agua hirviendo. Esto nos va a ayudar a que se empiece a cocer perfectamente nuestro piñón. Ya que hasta aquí vamos a dejar hervir, hasta que se empiece a formar una nata color roja, eso nos va a dar la señal de que ya se está cociendo. Ok, para incorporarle el pollo, vamos a sellarlo. Esto es para aromatizarlo con un poco de cebolla. Y vamos a terminar la cocción dentro de nuestro mole. Ya que tenemos nuestro pollo, vamos a colocarlo dentro de nuestro mole, para que termine su cocción. Bueno, como ven aquí ya el aceite del piñón ya lo va soltando, ya va agarrando una nata, que es la que indicábamos hace rato. Vamos a sazonar con sal de grano, con sal de mar de ciguatanejo precisamente. Este le va a dar un toque más fresco y mucho más sabroso. Y para finalizar, vamos a poner una rama de pasote. Ok, ya que tenemos nuestro mole de piñón totalmente terminado, empezamos nuestro montaje. Y terminamos de decorar con un poco de pasote. Listo.